¿Nos debemos empanicar con la izquierda? Yo creo que un poquito, ¿cierto? Ese cuento de que una economía o un modelo socialista sería lo mejor. O sea, si la derecha ahí sí sacó la tendencia ideológica que me precede, si la derecha no se llega a unir de una forma racional para estas próximas elecciones, ese cuento de que Venezuela está muy lejos, eso no es mentira.